Es que yo siempre grabo por Gabriel Hay que preocuparse al final de los trabajos Lo siento Lo siento Yo solo quiero ser famoso a costa tuya Trasera Ah super retrasado Ah a mi cara que amado un niño Viernes 9 No quiero decirlo ahora porque estoy muy africansoado Me llevo y terrible tarde Super, super arrasado Normalmente en estas situaciones Las pegas se echa la broma Oh, que estuvo en el carrete anoche Pero es que anoche en el carrete era Ah chiquillos, disculpen Laura Yo le veo futuro a Mauro en Youtube Te veo futuro Mauro en Youtube? Si No ser famoso Que no vaya bien Que no vaya bien Que no vaya bien Si, mañana te voy a volver a las 9 A las 9 Quiero morir A las 9 porque vamos a... Se va primero, se va primero ¿Te canta registrar? Seguimos, obvio Eficios Si, después se va a hacer un informe Y se van a adjuntar los videos Igual Igual Así se anda en bicicleta ¿Eh? Miren Oficio o buen mutual 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 Mutualito ¿Y por qué te poni eso? ¿Pauro? 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 Si Para la transpiración Para el transpire ¿Porque soy cool? Porque lo tengo Normal ¿Pauro? 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 Ya, vámonos Chao ¿Pauro? ¿Pauro? ¿Para dónde vas? ¿Nos vamos? ¿Para la casa? Pura loca ¿Pauro? 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 Ya, nos vamos a la... Son la una Pero nos vamos a almorzar Y después vamos a ir trabajando La casa porque los chiquillos trabajan Hasta... Una hora que no nos conviene Que no nos... No les conviene a nuestros clientes Si, de nuevo Definitivamente no salir a cuenta Estar almorzando todos los días En la fuente italiana ¿Cierto? Efectivamente El rol de Gabriel en este vlog Es afirmar O negar No, pero te ha tocado solamente afirmar Afirmativo Afirmativo Me salió reunión Reunión un viernes a las 5 la tarde El problema es con las reuniones a esta hora Un día viernes no es que sea una reunión al día viernes Así que estoy en el golf Y la vuelta en el metro es horrible Gracias Sábado Ha pasado Bueno, está eso Y el otro día Cayó eso Que es Un calcetín Muchos corazones Y parece que es una carta para Maxi Y a Maxi lo aman Me encanta ir al colegio para verte todos los regreos Y tomarte la mano todos los días de mi vida Y nunca sabrás que lo aman Demet Yo quiero mostrarles una cosa Esto es lo que ven acá Es mi barba de dos semanas Si, siempre es chistoso Bueno, ayer después de la reunión empecé a sentir un poco mal Como con fiel y cosas así De hecho, tenía una junta con Seda Marín No sé si lo recuerdan el que me prestó la GoPro Qué bacán, mi amor Es muy dispensual to uscera Hay que decirlo Muy bien Pero preferí quedarme en casa acostado viendo tele para No enfermarme No sé si estoy mejor Pero Pero prefiero cuidarme porque No tengo el lujo No puedo darme el lujo de enfermarme Por ahora No sé si es moza Primero O principal Ese me quito Exploraré Reservrás Gracias por ver el video